¡Suscríbete al canal! Un poquitito más de la mitología, quizás, de todo lo que sabemos, lo que nos gusta de Harry Potter y todo este mundo. Vamos a ver el teaser trailer de inmediato. De inmediato. ¡Alegrado! 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 ¡Suscríbete al canal! Más al mundo que ya conocíamos de antes Está muy bueno Termina El tráiler me equivoco con lo que termina Las Reliquias de la Muerte El símbolo de las Reliquias de la Muerte Como el padre de Luna Lovegood alguna vez la tuvo ahí colgada Sir Potter Se sabe que lo puede Increíble Me gusta todo Bueno, si tú no has leído los libros de Harry Potter Y solo has visto las películas Quizás te falta un poco de la historia Que aparece en los libros de Dumbledore Y de Inderworld hacia atrás Pero eso es lo bueno Tienen amigos que lo han leído Y me pueden ayudar con eso Y es una historia bastante emocionante Bastante emocionante Dumbledore encarnado esta vez Jude Law Me gustó Sí, sí, se ve bien Yo creo que es el hombre para el papel Y tiene ese aire así La sonrisa y todo Vestido más formal, sí Sí No tan estrafalario No tan estrafalario como lo veremos después en Harry Potter Algunas cosas rápidamente que vi Creedence vivo Sí, eso te iba a decir Era Creedence, ¿verdad? Creedence vivo Y parece que todavía con sus poderes de Obscurus ahí Era el mismo que tiraba este Creo que sí Sobre el tejado Sí, porque cuando vi esta cosa que salía Que era como el Obscurus de la primera Me dejó como de nuevo Y claro, después aparece ahí haciendo tira Un domicilio, parece que no le gustó No pagó la rienda Otras cosas ¿Qué parece? ¿Es un personaje que aparece como debajo del agua? Que era como peli ¿Ojo? ¿Será que...? Sí, me parece que fue después de la escena de Creedence ¿Irán hacer alguna referencia a los... ¿Tú dices? ¿A los Whist? ¿Sí? ¿El padre de Ron? ¿Tú dices que podrías... ¿Coincide con la edad? Tendría que revisarlo Pero podría ser Podría ser... Tendría ser bien niño Tendría que ser mucho menor que... Sí, mucho menor Mucho menor Sí, tendría que ser mucho menor Pero... Quizás me gustó A mí la película Y los personajes que ya... Sí Son extrañables de la primera... De la primera Harry Potter Aparece con el apaga luces Mute Scamander debe ser ¿Será Private Drive? ¿Será una referencia...? Y el bienazo darse Grindelwald En las manos de Johnny Epp Yo creo que está en buenas manos Es un actor que tú sabes Que tengo problemas personales Con algunos papeles Pero... No, no Con su vida personal Pero... Está bueno Ah, bueno Pero se ve de... Se ve de armas tomar Sí Es muy probable que en esta película Haga... Haga de las suyas Sí Tal como tú me dijiste En una parte que usted dice Me dijiste We're Home O algo así Sí, yo creo que sí Yo creo que... Mi sensación con este trailer Es Chewie We're Home Con Howard Saltillo Y fueron al punto inmediato Howard Dumbledore Lo que no me pasó nunca En la parte de trailers Y la previa de Fantastic Beasts La primera Era justamente eso Que igual lo veía un poco bastante Separado de Harry Potter La línea argumental principal Ah, ya que la película Sí está bastante bien esta Y si te sientes en casa Pero este trailer Es más... Es más... Es más... Evoca más la nostalgia A ver si Sí, yo creo De todas maneras Evoca un poquito más la nostalgia Todos sabemos que... Spoiler alert Si no has visto Harry Potter A tal altura ya Todos sabemos que Una de las Reliquias de la Muerte Era propiedad del padre De Harry Potter De James Potter Y este símbolo que aparece Con las Reliquias de la Muerte Todos sabemos Los que leímos los libros Sobre todo en que andaba Dumbledore con Grindelwald Y su relación Si no lo leíste No te quiero spoilear nada más Pero iremos a ver También parte de las Reliquias de la Muerte Aquí O sea, yo creo que ese símbolo No está por nada Interesante Interesante porque Podría llevarnos incluso Hasta Son bastantes películas Que quedan J.K. Rowling dijo Al menos dos más Podríamos llegar incluso Hasta quizás La niña familiar De Lord Voldemort De Tom Marvolo Horrificio Todo puede pasar Darce Pero lo más importante Que lo que pensamos nosotros Es lo que piensen Ustedes amigos En P.E.R. Reviews ¿Qué piensen? Díganos ¿Qué mal le gustó? ¿Se sintieron en casa? ¿Lloraron? ¿Se sintieron en Hogwarts? ¿Con objetos encantados? ¿Sacaron una varita? Por supuesto Que sí Díganos ¿Qué le parece el trailer? Que yo lo encontré De verdad Muy bueno Y probablemente Uno de los mejores del año Perdón Yo lo que voy a hacer Es que por el momento Voy a congelarme en el tiempo Hasta que llegue esto Me despierto para Avengers Y después me despierto para Harry Potter ¿Y solo? ¿No te despierto? Solo tengo miedo Que quizás me den ganas Hacerle una bada que da hora No sé Espero que no Dios cuéntenos ¿Qué le pareció? Denle like al video Si le gustó Suscribanse a Imperio Radio ¿Dónde pueden encontrar Los amigos de Imperio Radio Darce? Arroba Darce en Instagram Y por supuesto En la página fanpage De Imperio Radio Claudio Ren en Instagram Claudio-Ren Y que la fuerza nos acompañe Siempre Siempre Estúpido